a entrar como a la parte de esta, pues no sé, como de este preámbulo, de este juego Sí, del juego, individual o de pareja, y para que no haya esa exclusividad y entonces yo dependa de solo alcanzar el placer de esa forma, esa es la situación con el vibrador, no es adicción, sino le doy preferencia. Y recomendaciones para el uso de vibrador, pues la higiene. Vamos a un corte, vamos a un corte y nos dices cuáles son las recomendaciones, pues yo creo que desde el uso y la adquisición, ¿no? ¿Le parece? Pero regresando, no se nos vaya porque somos.